Buenos días a todos, me llamo María Gómez Silva y esto es el podcast de Social Investor. El capítulo de hoy cuenta con el patrocinio de Columbia Threadnidel Investments y en él vamos a hablar sobre una organización que acaba de aterrizar en España proveniente de Reino Unido y cuya misión es ejercer de catalizador para acelerar la transición hacia una economía sostenible. Para hablar de ello tenemos hoy con nosotros a Eduardo Brunet que es director de Green Finance Institute en España. Hola Eduardo, bienvenido. Muy buenas, muchas gracias por tenerme en este programa. Muy bien, pues si te parece lo primero cuéntanos qué es Green Finance Institute, perdón. Green Finance Institute es una entidad sin ánimo de lucro formada por banqueros y expertos en transición energética, en políticas públicas, en taxonomía y que tiene como misión o como visión el conseguir un mundo más verde desde o posibilitado desde la financiación. ¿Y por qué surgió esta iniciativa en Reino Unido? Bueno, es una iniciativa que de hecho surge a instancias del gobierno inglés. Ellos lo que veían es que hay una serie de planes, políticas públicas, que no estaban llegando a la economía real. Entonces, decían que necesitaban un organismo independiente, una especie de broker, entre las políticas públicas, entre la labor de gobierno y el mercado y los actores financieros. Y bueno, pues surge así. Y en estos cuatro años, pues se han ido haciendo una labor bastante impresionante en esa catalización de iniciativas, de coordinación de actores y de co-creación de nuevos productos y estructuras de mercado que canalicen inversión privada en el mundo de la transición. ¿Y cómo se financia o quién está exactamente detrás? Inicialmente surge con una subvención del gobierno británico, pero en aras de mantener la independencia, que es un factor importante nuestro, pues es capital filantrópico. Son fundaciones, son organizaciones también, si tienen muy lucro, que lo que buscan es en impacto, impacto social, medioambiental, en biodiversidad, naturaleza y eso es lo que nos miren, nos miren por la cantidad y calidad de nuestros programas en ser capaces de llegar más financiación privada. ¿Y por qué han aterrizado en España? ¿Qué es lo que se pretende conseguir? Y sobre todo, ¿qué aporta Green Finance Institute respecto a otras organizaciones que están haciendo un poco lo mismo dentro del mismo campo? Es una buena pregunta, necesitaremos mucho tiempo. Pero yo te diría que en estos años el Green Finance Institute se ha destacado un poco su DNA, es ser catalizador. O sea, es una institución en la que nosotros lo que hacemos es lo que casi nadie quiere hacer, es remangarse, ponerse realmente a trabajar sobre el terreno y con una visión súper, muy práctica, es nosotros lo que no publicamos papeles ni grandes artículos, lo que hacemos es pilotar soluciones en la economía real, aunamos voluntades, formamos grupos de trabajo y hacemos que, digamos, todos los actores que tengan que estar implicado trabajen juntos en una dirección concreta para pilotar una solución concreta en un mercado concreto para una solución que sea rentable, eficaz y que luego se pueda escalar el mercado. Eso es lo que venimos haciendo. El por qué sale de UK, bueno, pues yo creo que ahí es una gran, pues una apuesta muy valiente, pero hay unas economías de escala, hay un conocimiento, hay experiencias que son trasladables en cualquier país. Has mencionado que os remangáis y que vais al terreno. Y he leído que vuestra institución lidera el programa financiero Cities 2030, en el que ocho ciudades españolas, Barcelona, Madrid, Soria, Sevilla, Valencia, Valladolid, Gasteiz y Zaragoza, se van a convertir en parte de las 112 ciudades climáticamente neutras para 2030 de la Unión Europea. No sé si nos puedes contar algo más de qué es lo que estáis haciendo en este caso. Bueno, lidera, nosotros participamos en la plataforma Cities 2030, que sí que lidera Climate Kick. Nosotros ahí lo que tenemos, pues un papel yo creo que muy importante y es el conseguir estructurar vías de financiación sostenible, financiación verde, que hagan posible los proyectos de estas ciudades. Estas son las ocho ciudades que ha firmado el contrato climático dentro de este programa Horizon. Estos son pilotos. Es la primera vez que se intenta un ejercicio de esta envergadura. Es un proyecto multicidad. Son ocho ciudades trabajando juntas. De hecho, la próxima semana empezamos ya las reuniones con cada una de ellas. Y son proyectos de enorme escala a nivel de distrito, a nivel de barrio. Se trata de transformar la ciudad. Uno de los elementos comunes en todos los proyectos es descarbonizar el parque edificado, eficiencia energética, entre otras muchas cosas. Y eso implica una dificultad importante en encontrar soluciones que hagan posible la financiación. Fondos públicos, incluido Nesgen, no van a dar ni para el 20% de estos proyectos. Con lo cual, bueno, pues ahí tenemos un reto, un reto maravilloso. Y pensamos que va a ser una experiencia trasladable al resto de ciudades. Hay otras 10 ciudades españolas en el proceso de firmar estos contratos climáticos. Con lo cual, bueno, pues estamos viendo lo que es el futuro de nuestras ciudades en España. Has hablado de reducir las emisiones del entorno construido. Creo que, de hecho, es una de tus responsabilidades principales, ¿no? Como director de Green Finance Institute. Green Finance Institute de España nace o es posibilitado gracias a una subvención o al apoyo filantrópico de la Laudas Foundation. La Laudas Foundation es una fundación muy focalizada en el vector edificado, en la descarbonización de edificios y en la construcción natural, todo con madera, ¿no? Por eso, digamos, en este primer año, dos primeros años, vamos a estar muy centrados en el tema de edificios. Creo que son el 40% de consumo de energía y el 30% de emisiones. O sea, con transporte es el mayor, la mayor polución de CO2 que existe, ¿no? Con lo cual, pues es un reto significativo. Y más allá de estos casos concretos, ¿qué diagnóstico hacéis de la situación en España en cuanto a esa transición a la economía más sostenible? ¿En qué punto estamos, dado que vosotros tenéis experiencia internacional en otros países? Bueno, pues en términos de política pública, en términos de ambición climática, España está en la cabeza. En términos de ejecución, estamos detrás, en el furgón de cola. Tenemos un sistema financiero especialmente eficiente, es uno de los mejores del mundo, pero nos faltan nos faltan esa congruencia entre lo público y lo privado, ¿no? Yo creo que faltan herramientas, faltan sensibilidad, falta metodología para trabajar juntos, falta un plan estratégico nacional de financiación sostenible, falta desarrollar nuevas propuestas regulatorias y falta desarrollar productos y mecanismos del mercado para que los actores financieros puedan entrar, ¿no? A la escala y a la velocidad que necesitamos. De hecho, he escuchado que uno de sus objetivos es aumentar la mezcla de financiación pública y privada, ¿no? Esa interacción entre ambas patas. Sí, entonces es una lucha desde hace muchos años, ¿no? Tradicionalmente, el cambio climático se ha venido abordando y se está haciendo con los fondos Nesgen a través de subvenciones directas finalistas. Probablemente es el medio más ineficiente del mundo de cómo acometer estas inversiones que son a largo plazo y son a una escala… ¿Por qué? ¿Por qué es el medio más ineficiente? Porque necesitan… porque es la administración pública la que lo gestiona. La administración pública tiene que dotarse de medios, de personal, de nuevos sistemas. Son… ellos han estado… imagínate un municipio normal, pues probablemente ha estado gestionando 50 millones de subvenciones, ¿no? Hasta ahora, depende de qué son 500. Ya. Con todos los trámites de lo que es la contratación pública es lento, es proceloso, al propio ciudadano son tiempos que son largos, la subvención te lo dan a cabo un año. Nosotros lo que venimos diciendo, y ha sido… hay experiencias en otras jurisdicciones que hay sistemas mucho más eficientes para multiplicar cada euro público, pero por tres o por cuatro, a través de fórmulas de garantía, primeras pérdidas, fondos públicos privados, bancos verdes… hay muchísimas soluciones que ya están ahí, no nos estamos inventando nada y que habría que tener un poco de visión y valor y coraje político para acometerlas, ¿no? Y, por último, quería preguntaros, no sé si tenéis una serie de objetivos que podáis compartir con nosotros que os hayáis marcado para Green Finance Institute en España para este primer año o de segundo año medio-largo plazo, no sé qué… Tenemos varias líneas con acuerdos con distintos actores, con CBRE, vamos a estar lanzando, digamos, una guía para lo que son cláusulas verdes, para coordinar mejor a los propietarios inquilinos en la gestión sostenida de los inmuebles. CITIS 2030 es, sin duda, el mayor reto que tenemos por delante, estamos trabajando también con URIA en un nuevo producto de financiación para, precisamente, para eficiencia energética en edificios y tenemos toda una batería de medidas también de propuestas regulatorias que esperemos verlas pronto. Muy bien, Eduardo, pues muchísimas gracias por habernos acompañado y habernos contado un poco en qué consiste esta nueva iniciativa. A vosotros, muchas gracias. Y a ustedes, gracias por acompañarnos y recuerden que pueden seguir la información sostenible en Social Investor. Hasta pronto. Gracias.